La fuerza de un tornado no es establecida por el Servicio Meteorológico Nacional hasta después de que ha ocurrido. Para entender más sobre cómo se lleva a cabo este proceso, nos acompaña precisamente Bianca García. Ella es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en su oficina en Dallas-Port Worth. Pues Bianca, muchísimas gracias por estar con nosotros en The Weather Channel en español. Y la primera pregunta que le tengo, ¿cómo y quiénes le dan aviso sobre el avistamiento de un tornado? Bueno, nosotros emitimos el aviso del tornado, de la tormenta severa, y el público recibe esa notificación por varios métodos. Puede ser por el celular, la televisión, el radio, lo que sea que ustedes puedan usar. Y nosotros emitimos ese aviso cuando vemos esa rotación de tornado en el radar. Así que cuando vemos esas indicaciones de vaya un tornado formando, o tal vez hay fotos o videos que nos han mandado confirmando un tornado, continuamos ese aviso también. Bianca, ¿cómo deciden a qué lugares ir a hacer una verificación? So, coordinamos con nuestros socios, tal vez sería como el bombero, los bomberos, el jefe de bomberos, jefe de policía, el departamento de manejo de emergencias del estado, condado y ciudad. Ellos nos mandan reportes, además del público, nos mandan reportes y nos dicen dónde realmente ocurrió ese daño, el daño más extenso en el área. Y mandamos equipos, coordinamos en nuestro lado interno. Después de la tormenta decimos, ok, hay cinco lugares tal que tenemos que verificar si ocurrió el tornado o si hay fotos. Nomás estamos confirmando la intensidad del tornado. So, planeamos antes y el día realmente empieza como a las seis, siete de la mañana porque estamos hablando con nuestros socios, nuestros manejos de emergencia y personal que nos puede ayudar a buscar ese daño más extenso. Porque el día es muy largo, como les dije, empezamos a las seis, siete de la mañana y a veces no regresamos hasta las seis, siete de la tarde. Y tomamos todo ese tiempo buscando el punto donde inició el tornado, donde terminó el tornado, el daño más extenso y luego qué tanto daño ocurrió al lado del daño extenso. Así que puede durar varios días después. El primer día realmente estamos buscando el daño más intenso para confirmar si era de AF0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, por ahí. Y luego podemos regresar los siguientes días para determinar si era el principio, al final y todos esos detalles. También nos interesa muchísimo cuánto tiempo toma este proceso de verificación. Depende, si es como, como es la longitud de la ruta del tornado, si son de 25 a 30 millas, el año pasado tomamos como dos a tres días para encontrar ese punto de inicio, el punto donde ya terminó el tornado. Y igual a veces, como en el año pasado tuvimos un tornado en Jacksboro, y igual nos tomó varios días porque el gobierno vino a esa ciudad y quería hablar con nosotros y tomó tiempo. Así que puede durar más de dos a tres días, pero típicamente por lo menos es como uno o dos días. Bianca, una vez que se ha confirmado la formación y fuerza de un tornado, ¿a quién se le notifica y para qué se usa esa información? Sumamente importante. Empezamos con, buscamos el daño más extenso y al principio buscamos ese daño porque es como se considera que tan fuerte fue el tornado. Y lo demás te podemos buscar ya días después, confirmar con lo que vimos en el radar, pero igual buscamos esa calificación de tornado. Y ya cuando hablamos con la oficina, porque también tenemos equipos ahí en la comunidad y tenemos metrólogos trabajando igual en la oficina. Y coordinamos con ellos, tenemos una aplicación donde mandamos fotos y detalles y ellos también pueden ver toda esa información. Así que coordinamos con ellos, verificamos qué es lo que estamos pensando. Y luego nosotros le decimos al principio al jefe de bombero, de policía, del manejo de emergencias, del departamento, lo decimos primero con ellos. Y ellos deciden que tal vez tienen que decirle al juez, al juez del condado, a varia gente que tiene que saber, esos oficiales que tienen que saber. Y ya cuando ellos sepan, nosotros lo podemos ya pasar para toda la gente por las redes sociales, por medio de los metrólogos de televisión. Así que ya cuando todos los que saben en el condado ya saben, ya saben que es como un EF0, EF1. Y luego ya después podemos pasarle toda esa información al público. Y al terminar después de eso, también hacemos un reporte al fin del día. Entonces, aunque ya terminamos en la comunidad, todavía tenemos que regresar a la oficina y escribir nuestro reporte de todo lo que dimos en detalle. Gracias nuevamente, era Bianca García, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en su oficina en Dallas Forward. Les decimos qué tan rápido se mueven los vientos de un tornado y qué velocidad llevan. ¿Cuáles son las velocidades del viento de un tornado? No se sabe cuál podría ser la velocidad máxima del viento dentro de un tornado, ya que los tornados fuertes y violentos destruyen los instrumentos meteorológicos. Solo se tienen mediciones de los vientos dentro de los tornados más débiles. Los radares Doppler Móviles pueden medir la velocidad del viento en un tornado sobre el nivel del suelo. El más fuerte ocurrido hasta ahora fue uno de 318 millas por hora, ocurrido el 3 de mayo del año 1999 en Bridge Creek Moor, Oklahoma. ¿Qué tan rápido se mueven los tornados? No hay estadísticas detalladas al respecto. El movimiento puede variar desde casi estacionario hasta más de 60 millas por hora. Un tornado típico viaja entre 10 y 20 millas por hora. ¿Cuánto tiempo suele estar un tornado en el suelo? Tampoco hay estadísticas detalladas sobre el tiempo que un tornado está en el suelo. Este tiempo puede variar desde un instante hasta varias horas. El promedio es de unos 5 minutos. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, Jessica. Bueno, Abel, te tengo un dato curioso. Kermit y Miss Piggy son los apodos que se han dado a los dos aviones cazahuracanes de la NOAA. Pero estas aeronaves también cumplen misiones en tierra, vigilando las tormentas severas y recopilando la información que ayudará a predecir la formación de tornados. En seguida iremos en uno de los vuelos de estos cazatormentas. ¡Questa tormentas!